Acá estamos viendo las imágenes de la cantidad de personas que se juntaron allí para manifestarse, para pedirle en este caso al Estado paraguayo que les dé herramientas de reactivación económica porque la están pasando realmente muy mal ante la negativa también de la apertura justamente por parte de la Argentina de volver a abrir las puertas en este caso de lo que es el puente internacional en este sentido. Sí, ya esto completamente organizado porque habían realizado una manifestación el día lunes convocando a esta manifestación de hoy miércoles, incluso en encarnación decretaron a sueto para que la mayor cantidad posible de comerciantes pudieran acercarse a esta manifestación que como decíamos, pueden ver ustedes ahí en imágenes, denota bien que esto está en la cabecera del puente en la entrada a la ciudad. Sí, bueno, allí estuvieron desde muy temprano, afirman que más o menos entre 3 y 4 kilómetros de caravana por parte de los comerciantes, reclamando esto. La apertura de la frontera porque afirman ellos, quieren venir a nuestra ciudad a comprar teniendo en cuenta que nuestra moneda hoy en día para ellos no vale mucho. Entonces ellos pueden venir a hacer la diferencia, por así decirlo, aquí a Posadas. Bueno, y hay que destacar que la circulación en el puente San Roque González de Santa Cruz ya no va a ser igual que antes, una vez que se abra, por ahora no está previsto, lo escuchábamos al doctor Arce, al vicegobernador, hace un ratito nada más, no está prevista la reapertura decíamos, pero cuando se habilite el paso fronterizo, quienes ingresen a la Argentina por el viaducto, que es una Posadas con Encarnación, deberán cumplir un protocolo muy estricto, protocolo sanitario por supuesto, que va a incluir seguro de salud o seguro del viajero para atención médica, van a tener que exhibir la aplicación Misiones Digital, el pasaporte sanitario con el examen de COVID-19 negativo, y las solicitudes de circulación que se van a analizar caso por caso en este sentido. Así que, a ver, desde el vamos, una vez que se abra, no va a ser lo mismo claramente debido a la situación de pandemia, pero el tema es que no se sabe cuándo, por el lado argentino en este caso, van a volver a abrir. Hay que mencionar que no solamente los comerciantes estuvieron aquí en esta manifestación, sino también las autoridades de nuestro país vecino, apoyando de alguna manera este pedido por parte de los comerciantes, ¿no? Algo que Cancillería Argentina fue bien explícita al mencionar que por ahora no habrá apertura de frontera en nuestra provincia teniendo en cuenta toda la situación. Sí recordar que, por ejemplo, se abrió el Puente de la Amistad, que le llaman, ¿no? Que es el que une a Ciudad del Este con Foz de Iguazú, y bueno, allí sí hay un tránsito comercial actualmente, ¿no? Ambos países tomaron la decisión, abrieron el puente y permiten el paso de cada uno de los ciudadanos. En Posadas y hacia Encarnación, esto no se va a dar todavía, el gobierno incluso fue contundente con la respuesta dada, ¿no? Claro, tampoco hablaron de fecha, ¿sí? No. Cuando estén dadas las condiciones, asegúrenme que las condiciones estarán dadas cuando haya una vacuna que realmente proteja a todos los ciudadanos en este sentido, ¿sí? De esta enfermedad, allí recién van a reabrir el Puente Internacional. Por ahora no, tampoco dieron ni siquiera una fecha estimativa, ni siquiera dijeron, bueno, esperemos que para fin de año podamos abrir nada, absolutamente nada. Se maneja con mucha cautela, con mucha responsabilidad también, porque el Estado Provincial Nacional también priorizan, en este caso, la salud de los argentinos y por eso todavía no dieron en lo que hay la luz verde para que puedan abrir. ¿Cuánta gente vemos, no? Allí en imágenes, es tremendo realmente, una valla también que tuvieron que poner. Seguramente si esto no estaba, yo me animaría a decir que capaz se animaban incluso a ir cruzando el puente, ¿no? Pero hasta aquí, hasta esta zona llegaron, que es bien donde empieza la aduana del lado de Encarnación y allí, bueno, con pancartas, con banderas, con megáfonos, como vemos, mucha gente con sus vehículos, bocinas, los policías, obviamente las fuerzas de seguridad que también estuvieron presentes allí, bueno, estaban realizando esta manifestación. Desde muy temprano, Nico, ya decían, incluso 3, 4 kilómetros de caravana, nos informaban quienes están allí del otro lado y bueno, a ver qué sucede con todo esto. Incluso dijeron que iban a cortar el puente para impedir el cruce de camiones que vienen desde Paraguay, ¿no? Obviamente ahora está cortado por lo que estamos viendo en pantalla, pero no se conoció todavía de qué camiones hayan tenido que quedarse del lado paraguayo. Así es. Bueno, estas son las secuelas, ¿no? De esta pandemia por coronavirus, un golpe muy fuerte de la economía a nivel mundial y en este caso los vecinos de Paraguay decidieron manifestarse pidiendo, reiteramos, la apertura de la frontera para poder circular y poder activar nuevamente la economía.